Bueno, sí, indudablemente con mucha preocupación por la situación, con mucha consternación ante lo sucedido, pero con la convicción de hacer todos los resortes políticos y administrativos que sean necesarios para pedir que la justicia actúe, que las fuerzas de seguridad obtengan resultados en la investigación que van llevando adelante a los fines de lograr el esclarecimiento de este hecho y de todo hecho que se produzca en la comunidad, por más menor que pueda ser. Porque acá hay que entender que tiene que haber justicia y seguridad no solamente para un caso de asesinato, sino también para un caso en donde haya un robo menor, como por ejemplo el robo de una garrafa, también se tiene que esclarecer, también se tiene que saber. La cuestión de seguridad es amplia y en ese marco, bueno, el día sábado, en hora del mediodía, se constituyó gran parte de los intendentes radicales que forman parte del foro de intendentes radicales de la provincia de Córdoba, intendentes que pertenecen a los departamentos del sur, en una reunión aquí en Vicuña Máquena para, bueno, primero darnos un apoyo, dar un apoyo a Roberto como intendente nuestro, y segundo para deliberar, y bueno, nos encontramos con que en todas las comunidades las problemáticas son similares, en algunas un poco más hacendradas que en otras por la cantidad de habitantes, pero las problemáticas son las mismas y que hoy nos pasó a nosotros y en cualquier momento les puede pasar en cualquier otro lugar. Y que ante esto es necesario, era necesario a través de esa herramienta que es el foro, solicitar al gobierno de la provincia y especialmente al ministro de Seguridad la presencia en esta zona de la provincia, a lo que afecta a tener una reunión amplia con todos los intendentes del sur de la provincia, para que, bueno, conozcan exactamente cuál es la problemática y se puedan establecer las medidas de solución para esas problemáticas. Que tiene que ser algo integral, que no pasa solamente por si viene un móvil más o si hay dos agentes más, pasa por un montón de otras cuestiones, y, bueno, que eso es lo que el foro intenta lograr del gobierno de la provincia, entrar en ese debate sobre la seguridad para establecer entre todos cuál es la política pública adecuada para resolver esto. En este caso tendrán que esperar, bueno, de que el petitorio llegue en manos de la provincia, el propio ministro de Seguridad tendrá que ver en qué momento puede juntarse con ustedes, ¿no?, que creo que esa es la idea. Exactamente, si bien no hay que dejar de reconocer que el ministro de Seguridad tomó contacto con el intendente, se interiorizó de la situación puntual de Vicuña Marquena, y hemos contado con una fuerte presencia policial, con el fiscal en el momento del hecho, y que se está trabajando, y que, bueno, se está investigando, y hay detenidos, y todo bien, pero esto es dinámico, esto no se puede agotar en un caso, esto hay que verlo, tomar del pasado las experiencias y los errores que se pueden haber cometido y mirar al futuro y planificar una acción, como te decía recién, de política pública sobre seguridad que dé resultado. Así que, bueno, esperemos contar en algún momento pronto con la presencia de las autoridades del gobierno de la provincia, también ha sido convocada la máxima autoridad esclesiática de la diócesis del aeropuerto, para que se sume a esta movida, y bueno, estamos, como quien dice ahora, a la espera de esa situación. Doctor, ¿es entendible las dos marchas que se han hecho, especialmente la segunda, que fue el domingo, de la cual ustedes recibieron? ¿Cómo pasaron, cómo vivieron ese momento, el domingo, ahí en la emplanada municipal? Bueno, como son estas cosas, o sea, indudablemente la población tiene derecho a expresarse, tiene derecho a marchar, había una cuestión central que era la seguridad, y por allí se mezclaron algunos otros reclamos puntuales que tenían que ver más con la gestión municipal, pero, bueno, lo importante es poder escuchar a la población, poder tomar notas de cuáles son los reclamos, y poder dar explicaciones. Quizás en un ámbito así como fue, en la emplanada del municipio y en la calle, no se pueden terminar de dar todas las explicaciones en forma tranquila y en forma clara, pero la forma, creo, como se les planteó a los manifestantes, es que puedan constituir algún grupo de personas que los represente y que pueda concurrir al municipio a expresar sus preocupaciones, a plantear sus ideas, algún proyecto que puedan tener, y podamos de esa forma trabajar en conjunto con la población. Creo que ese es el modo, los que estamos en funciones no es que tenemos claro y sabemos siempre todo lo que hay que hacer, abrevar en la sabiduría de la sociedad creo que es un mérito que tenemos que tener, y siempre un ciudadano puede aportarte una buena idea. Así que en ese aspecto, el municipio tiene las puertas abiertas, como se expresó el día domingo, para que los ciudadanos nos hagan su aporte y nos hagan llegar sus inquietudes. Doctor, por último, de la causa en sí, no hay nada, ¿no?, teniendo en cuenta que todavía está esta causa en el secreto sumario. Bueno, sí, esto es muy reciente, en los procesos penales existe lo que se llama una etapa de investigación, la instrucción penal preparatoria, donde generalmente y obligatoriamente se establece un secreto de sumario, porque la investigación no puede ser entorpecida por ningún dato que sea sensible y que se filtre a la sociedad y que haga que quien tenga alguna responsabilidad la pueda evadir. Ya sabemos la situación de dos detenidos, o sea, bueno, lo que todo el mundo ya conoce, lo que oficialmente se va a conocer, y en días más, cuando la investigación continúe, cuando las pruebas científicas y las pruebas testimoniales se puedan conocer, tendremos la posibilidad de un mayor esclarecimiento sobre el porqué, el móvil de este hecho.